¡Adiós! Por todas las ofensas que me has hecho Y a cambio del dolor que me quedó Hoy, por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Y va de nuevo señores ¡Puro guerrero! Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque Ande bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta aquí te haré perder Y tú vas a saber Dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que no es la pena La pena que traigo ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza Yo pa' que quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore la vida completa Por ella lloro Por ella lloro De qué me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado Pero el cariño comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdieran su amor ¡Arriba guerrero! ¡Arriba guerrero! Entre copa y copa Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perfido amor Que negros recuerdos Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas Traigo penas en el alma Que no las mate el licor En cambio En cambio Y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios Quiera Dios que a ti te pague Con una traición Con una traición igual Con una traición igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita! Nomás por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Nomás por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apiadan de mí Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Me cambio Y así me matan Mientras más borracho estoy Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas por qué llorar ¡Arriba guerrero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!